El espacio, las estrellas, la nada, el dolor El feo y solitario espacio, vacío Oscuro y asolado No me siento a tu lado y el tiempo va despacio Las estrellas me iluminan, las nebulosas me confinan Yo no me iría, todo se movía La eterna noche, el vacío es metal Deja que reproche una tortura fideral Soy el astronauta perdido entre las galaxias Sobrevivo por un solo motivo Volver a estar contigo Volveré a mi hogar, quiero tocar el mar Escuchar tu compás, vivir una vez más El espacio, pago por la nada jugada, mi misión concluyo Todo desapareció, menos yo En mi mano tuve el mando, estoy llorando Todavía soy humano Todavía no irás La eterna noche, el vacío es metal Deja que reproche una tortura fideral Soy el astronauta perdido entre las galaxias Sobrevivo por un solo motivo Volveré a estar contigo Volveré a mi hogar, quiero tocar el mar Escuchar tu compás, vivir una vez más Espacio, pago por la nada jugada, mi misión concluyo Todo desapareció, menos yo En mi mano tuve el mando, estoy llorando Todavía soy humano La eterna noche, el vacío espectral Deja que reproche una tortura fideral Soy el astronauta perdido entre las galaxias Sobrevivo por un solo motivo Volveré a estar contigo Volveré a mi hogar, quiero tocar el mar Escuchar tu compás, vivir una vez más Me emocioné, nunca pude imaginar Relámpagos resplandeciendo en la oscuridad Todos esos momentos se perderán Igual que lágrimas en el mar Estoy solo, estoy contigo No lo asimilo, vuelve conmigo El todo La eterna noche, el vacío espectral Deja que reproche una tortura fideral Soy el astronauta perdido entre las galaxias Sobrevivo por un solo motivo Volveré a estar contigo Volveré a mi hogar, quiero tocar el mar Escuchar tu compás, vivir una vez más Nada por la nada, la mala jugada Mi ilusión concluyó Todo desapareció, mi ilusión Mi ilusión Estoy solo, estoy contigo No lo asimilo, vuelve conmigo Volveré conmigo El espacio El espacio El espacio Suspectoros La nada El poder Gracias por ver el video.